¡Hola a todas! Bienvenidas un miércoles más a PipToastube. Hoy grabamos desde Marbella, que estamos pasando aquí unos días, y estamos en nuestra habitación, pero ahora nos vamos a ir a la playa a hacer una rutina de ejercicios donde vamos a hacer un poquito de cardio para que más grasa y vamos a endurecer también brazos y abdominal. Para que sepáis que podéis entrenar donde quiera que estéis este verano, ejercicios fáciles, sin ningún tipo de utensilio, únicamente con vuestro cuerpo. ¿Me acompañáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, espero que os haya gustado la rutina, es facilita, recordad que tenéis que hacer 15 repeticiones de cada ejercicio, los burpees son los únicos que son un poquito más complicados, pero vosotras podéis. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo miércoles. ¡Chup!